El Jardín Botánico de Santa Espíritus es una de las opciones recreativas diseñadas para este verano. Osdani Castro Cano es el director de esta instalación que pertenece al Sigma. ¿Qué han previsto ustedes para este mes de agosto? Estamos previendo para el mes de agosto un grupo de actividades, fundamentalmente alrededor del aniversario de nuestro comandante en jefe, el día 13 de agosto. Vamos a estar celebrando un cumpleaños colectivos gigantes con los niños, igual que hicimos en el inicio del verano, igual que hicimos el Día de los Niños también, en este caso con mucha más importancia, mucha más relevancia, a partir de que es un cumpleaños más en nuestro insignia comandante en jefe. ¿Cuáles son las acciones constructivas que ustedes desarrollan? Bueno, nosotros debemos concluir para el día 13 de toda la instalación que tiene que ver con el ranchón. También tenemos el apoyo del gobierno provincial, estamos trabajando, y el gobierno del municipio. Estamos trabajando en función de recuperar un grupo de instalaciones nuestras que se han deteriorado con el tiempo, pero que, bueno, esperemos para que a fin de año ya estén a plena capacidad. Y, bueno, el mes de agosto estamos trabajando de miércoles a domingo, el lunes y martes realmente lo cogemos para todo lo que tiene que ver con la limpieza, el embellecimiento del centro, y miércoles a domingo estamos ofrestando actividades, estamos trabajando en función de los niños, básicamente, que es nuestro producto fundamental, pero bueno, en el sentido general, para toda la familia. Hay que destacar que muchas de nuestras familias espirituanas pasan disfrutando bajo de nuestros árboles, y que también tenemos opciones recreativas de conjunto con Cultura, con el INDER, básicamente sábado y domingo. A pesar de las acciones constructivas que tienen lugar por estos días en el Jardín Botánico de Santispíritus, las actividades recreativas no se han detenido. No, no, para nada, Luis. Seguimos trabajando en función del pueblo, con los recursos disponibles, vuelvo y te repito, con el apoyo del gobierno en el territorio, de gastronomía, y eso ha ido funcionando, y esperamos que cada día que pase sea mucho mejor. ¿Trabajadores por cuenta propia acuden al Jardín Botánico de Santispíritus? Sí, positivo, positivo. Tenemos con nosotros trabajando a partir de un convenio establecido, una MIPIME, con nosotros también, que también oferta a un nivel de producto importante, y que esperamos seguir incrementando la oferta y la actividad recreativa. Vamos a seguir trabajando en función de eso. Tenemos muchas aspiraciones para el inicio del curso escolar también. En el mes de septiembre estamos trabajando en convenios con Educación Superior, con el Ministerio de Educación también, en función de poder establecer relaciones mutuas, de beneficio mutuo, con los diferentes sectores espirituales, en función del desarrollo, por supuesto, y el talento de nuestros estudiantes. Hemos conversado con Osdani Castro Cano, director del Jardín Botánico de Santispíritus, en torno a las opciones recreativas diseñadas para este verano 2023. Para este espacio, Luis Antonio Salavarría Melián. Salavarría...